Música Chicos, hoy me encuentro de vuelta en Rokul de Roblox para traeros algo que ya os comenté en el vídeo anterior si podía Y es el tatara, bueno la fase 2 del tatara, ya sabéis que yo en el vídeo anterior me compré el tatara que es la cola que veis detrás de mi, vale, la cola que yo tengo Pero es la fase 1, es como más, bueno, un poco más cutrillo, no, digamos es únicamente una cola Pero la fase 2 es lo que veis justamente detrás de mi, es una auténtica locura, muy muy guapo Uno de los suscriptores Belitax me ha dicho que lo ha tenido, que lo, bueno, que lo tenía, que lo ha conseguido Así que muchas gracias a él por enseñármelo Vamos a ver como es, digamos, el diseño, vale, voy a dar una vuelta a su alrededor para que veáis un poco como es todo el diseño Vamos a ver también sus ataques en la zona de la jaula de Jason para ver, bueno, en la zona de PvP para verlo mejor Y nada chicos, también comentaros que ya estoy en casita, que estos días he estado fuera con la familia Y luego me vuelvo a ir, bueno, para fin de año Pero bueno, que ya estoy en casita, que espero que hayáis pasado buenas fiestas todos Que os agradezco muchísimo el apoyo Antes de este vídeo habéis tenido un blog en el canal, que hacía también meses que no lo traía Enseñándoos un montón de juguetitos, de muñequitos que me ha enviado Roblox a casa Y de verdad que me ha encantado, así que bueno, está recibiendo mucho apoyo ese blog también Así que espero que os haya gustado, como digo Y nada chicos, vamos a ver el tatar a la fase 2 Porque fijaos en esta pasada Primero de todo deciros que es la fase 2, vale Y que se consigue teniendo nivel 1000 y 7 millones y medio de RC Por lo que tengo entendido Y como veis es algo espectacular, vale Fijaos en esa locura, tío Voy a quitarme un momentito la cola para verlo mejor Y fijaos que de verdad que está el diseño Ya escuché, bueno, ya vi por Discord Que Sushi, el creador, dijo que le estaba costando muchísimo hacer el diseño Y la verdad es que lo entiendo porque fijaos que locura O sea, ha hecho súper bien Bueno, aquel que haya visto la serie Y haya visto el diseño del tatara de la fase 2 Del kakuya, digamos, está brutal Está súper bien recargado, en serio Fijaos, ya me ha dicho que el color no le gusta mucho y tal El color a lo mejor no es el mejor La verdad que me da un poquito igual Simplemente con verlo yo creo que está genial Fijaos que guapo el modelo, eh Con la parte de aquí abajo, el vestido este Con los, yo que sé, las tiras esas que aparecen por allí Es una pasada, en serio, eh Además del tamaño Es que fijaos el tamaño a mi lado Que es una auténtica locura O sea, es que es más del doble que yo Es que casi el triple De verdad que una pasada Me ha encantado pero muchísimo Fijaos Qué pechaco, chaval De Vegas un puñito y destroza Y bueno, lo que os digo Primero de todo quería enseñaros el diseño Y ahora nos vamos a ir a la zona de PvP Para que veáis los ataques Así que se lo voy a comentar Vamos a la jaula Ala Venga, vamos para allí Y así Mira, mira como camina Mira la animación de como camina Está brutal, tío Es que está brutal, en serio La verdad que me, ya os digo Que me ha encantado muchísimo Yo ya vi el diseño Digamos, bueno Digamos que el modelo del diseño Que lo pasó por foto En el creador, vale Por Discord Y ya dije Ostras, esto tiene una pintaza brutal Pero es que verlo en persona Ya finalizado Cambia muchísimo, eh O sea, esto ya es otra cosa, chaval Esto ya lo peta Vale Ah, por cierto No lo he comentado Eh, actualización navideña Como veis hay copos de nieve Y está la pantalla ese como congelada Nada, un detalle simplemente Tampoco le he hecho mucha mención Porque no me parece tampoco muy destacable Simplemente por lo que os digo, ¿no? Se ve así todo con nieve Ah, y los Las, los maletines De los de la CCG Eh, son de Ah, bueno, este no se ve Son regalos Que ahora mismo no sé por qué este no se ve Pero hay otros que sí Que se ven como cajas de regalos Bueno, en fin A ver Ataque Eh, ataque Ataque normal, ¿vale? Vale, del ratón Vale, ese es el ataque normal Con el ratón simple y tal ¡Oh, la, la! Que me mata, que me mata O sea, tú me destrozas Vale, bueno, ya lo veis Voy a ponerle aquí Eh, ataque de la E Vale, vamos a ver el ataque de la E ¡Lul! Y saca como un aura Y que te congela, ¿no? O sea, bueno, que te congela Que te mete algo Vamos, básicamente Está muy guapo, eh A ver, otra vez Eh, otra vez, eh Dale, dale Y llega muy lejos Es bastante de rango Vale, no sé si quitará mucha vida Pero está bastante chulo, eh Mola un montón Vale, ahora el ataque de la R A ver, de la R Vale Golpea el suelo ¡Oh! Y hace un aura ¡Mira, mira, mira! Hace como un aura ¡Ostras, tú! Te destroza eso, eh Hace un aura alrededor Flipáis ¿Veis? Está chetísimo, tío Está muy, muy guapo En serio Brutal Eh... No sabía que los ataques Eran de tanto rango Digamos Me dijeron que no Que eran como que Más de corta distancia Tal vez únicamente Era con la fase 1 Pero la fase 2 Tiene bastante rango, eh Poca broma, tío Imagino que tendrá ataque De... De fe Pero vamos a ver primero El de la F ¿Vale? Vamos a ver el de la F ¡Ah! Hace como un ataque Hacia delante Y golpea A ver ¡Hazmelo! ¡Hazmelo a mí! Ah, vale He sido para allí Eh... Hace como un... Sí, como un TP ¡Lol! ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? Me ha matado a otro No sé quién ha sido Ya, bueno, da igual Eh... Está chulísimo, tío Voy a ponerme la corona ahí Todo guapa Está muy guapo, eh Hace como eso, ¿no? Digamos que... Pues... Se acerca rápidamente Y te golpea Tal cual Imagino Que ya os digo Que imagino Que tendrá ataque de... De fe Eh... Fue sin querer Dice Y C Tiene ataque de C seguro Sí Ah, de C se ilumina entero Va chetada En la C se ilumina entero Pero... Pero... Sirve para algo Vale Pues acabo de morir Estaba preguntándole A la C te hace más daño Y he muerto No sé ni cómo Así tal cual Eh... Yo solo A ver Eh... No sé si dicen A ver Saca un aura Que te hace daño Ah, vale Tal cual Si te acercas Te hace daño El aura A ver Sí, sí Fijaos ¿Veis la vida? Cómo me va bajando Sí Vale, 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 vale Ostras Qué... Fijaos qué guapo Con el aura Creo que es el único El único cagune Que digamos que tiene un aura Tan espectacular ¿Sabéis? Fijaos Fijaos Está chiquísimo De verdad que está brutal Muy guapo En serio Me ha encantado Un montón Diréis Mira, te lo vas a coger Es que es imposible Es que me costaría muchísimo Puedo deciros De hecho me he planteado Si intentar darle Meterle horas Al juego Para intentar conseguir Los siete millones y medio Y conseguir el tatara Porque la verdad es que A nivel personal Me gusta muchísimo Sé que comenté Que me encantaría tener La araña Del P.E.K.A.K.K.E.N.1 Porque también me gusta mucho Y es el de El de Kaneki ¿No? Pero Claro Más adelante A lo mejor salga Otro mejor de Kaneki Que sí que me Que me intenta Bueno Que me guste cogerlo y tal Y ya veremos si lo cojo Pero de momento A día de hoy El tatara La fase de tatara Para mí Es lo más cheto Esto es una pasada Ostras Me vea separado Porque es que me mata Tío Es que solo me acerco Y su sola presencia Ya me mata Es una Es muy guapo En serio Chulísimo Vale Vamos a hacer unos combatidos A lo loco Y vamos a ver En pleno En pleno combate Como funciona Vale Vale chicos Les he comentado Que quiero ver Como funciona El tatara 2 Vale En combate Así que vamos a pelear Todos a lo loco Y así vamos a ver Pues eso Digamos como es Pues no sé Una pelea con el tatara Tal cual No solamente ver los ataques Sino ver como se desenvuelve En batalla Digamos que peleando Pero ya os digo Que tiene muy muy buena pinta Obviamente yo no puedo hacer nada A ver Tóricamente Vamos a ver Golpea Golpea No tengas miedo Si me mata Me mata Oh mira mira Habéis visto como me he agarrado Habéis visto O sea Es el ataque de que Como que se Se tepea hacia delante Bueno no es un tepe Pero ya me entendéis Se teletransporta Hacia delante Y te agarra Vale Voy a coger Que pobre se ve mi colita Sabéis Eso suena un poco raro Mi cola al lado de Del tatara De la fase 2 Sabes Se ve super Mira mira como Estoy ardiendo eh Me está quitando vida Ah si me está quitando vida O sea que solamente con que te de Te quita vida Durante todo el rato Bueno durante un rato No todo el rato Pero durante un rato Te está quitando vida Si te engancha Que pasada tío Muy OP Está super OP En serio Bueno me atrevería a decir Que es el Es el Kagune más cheto Que hay actualmente Corregidme si me equivoco O si pensáis lo contrario Algunos de vosotros Pero yo diría Que ahora mismo Es el más Cheto que hay Más que el P.K.K. En uno Diría eh Ojo No Tampoco me quiero arriesgar Porque habría que ponerlos Digamos no Los dos a pelear Y ver Cual gana Yo que sé Hacer unos cuantos combates Y ver quien gana más Aunque tampoco Eso diría mucho Porque también depende De la destreza de la persona Peleando Pero bueno Ya me entendéis Que estaría guay Verlo así en combate Molaría un montón Pero bueno chicos Ya os digo Si puedo tal vez Más adelante Pues que me da miedo Hasta acercarme Es que Me da miedo hasta acercarme Y no domino el La fase 1 No la domino del tatara Porque solamente La he utilizado En el vídeo Que os enseñé Vale No he podido practicar Ni hacer nada Porque también he estado Fuera de casa Así que Me ha sido imposible Y claro Sinceramente Ahora mismo No recuerdo Sabéis Dónde están los ataques Digamos Y tal Me voy un poco perdido Pero bueno No pasa nada Ya os digo Que hoy simplemente Es para ver un poco Pues como funciona el Ojo Me enganchan los demás Y me destrozan los demás Tío Vale 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 Tranquilo Es que me muero Me muero Me muero solo Está chetísimo Ya está Ya estoy muerto Muy chulo Me encanta tío Pues nada chicos Básicamente quería hacer Como que una revisión completa Para que vierais ¿No? Tanto el diseño Como los ataques Como pues peleando Tal cual Como se desenvuelve Muy chulo Ya os digo Que a mi personalmente Me ha gustado un montón Me parece espectacular Creo que es el mejor diseño Además que han hecho hasta ahora El más currado segurísimo Porque de verdad Que tiene un trabajazo brutal Hola Madre mía Lo que me ha metido Me ha metido ese Una leche en toda la cara Que flipado Vale Bueno chicos Lo he dicho Aquí dejo el vídeo Espero que os haya encantado Que os lo tenga por el canal Se agradece un montón también Como digo El apoyo Que estéis pasando genial las fiestas Se acerca ya al final de año A ver que tal empezamos El año que viene Pero vamos Promete mucho Vale Con muchos vídeos de Roblox Todos los días como siempre Ya sabéis Dándole mucha caña Espero que os encante el contenido Like y comentar Os agradece Suscribiros si no lo estáis Y en la descripción Ya sabéis que tenéis Los enlaces para mi perfil de Roblox Y todo Un abrazo enorme chicos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!